Música Nos vamos esta vez a Turquía. Tenemos por delante un viaje apasionante, una aventura muy bonita, de uno de los animales más espectaculares que hay en la caza en montaña, que es el gran Ibesbezoar. Estamos en la orilla del mar, este es el mar Mediterráneo, y pasamos de la cota cero del nivel del mar a prácticamente 1.600, 1.700 metros en un paso. Pero por encima de la caza de montaña también está la convivencia, la parte esa en la que nosotros tenemos un ratito de asueto para calentarnos el cuerpo, y pues aquí en Turquía es una cosa muy típica. Música Música Es una aventura, es a hell of an adventure, ¿eh? Sí, sí, sí. Música Música